Amigas y amigos, iniciamos los deportes con Béisbol Profesional Venezolano porque la Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional anunció este jueves la suspensión del jugador de los navegantes del Magallanes, Jesús Valdés tras dar positivo en una prueba antidopaje. El dominicano fue sancionado con 25 choques. Valdés dio positivo en una prueba realizada el 12 de diciembre de 2017 por haber consumido una sustancia anabolizante. La Junta Directiva agregó que queda sin efecto el nombramiento del toletero como jugador más valioso y productor del año de la temporada 2017-2018. Pasamos a notas del fútbol con la Europa League y el Atlético de Madrid que venció cuatro goles por uno al Copenhague en el encuentro de ida de los 16 avos de final del torneo disputado en el Parking Stadium. El equipo danés se adelantó en el marcador al minuto 15 con un gol de Víctor Fischer pero los madrileños remontaron rápidamente con tantos de Saúl Ñiguez y Kevin Gameiro. Posteriormente en la segunda mitad Antoine Griezmann y Vítolo Machin sellaron en la victoria colchonera. Sorpresa mayúscula en Italia. Cayó el líder de la Serie A, Napoli, ante el Leipzig alemán tres goles por uno en el Estadio San Paolo. Adam Unas adelantó al cuadro partenopeo al minuto 52 pero dos tantos de Timo Werner y otro de Bruma le dieron el triunfo al elenco sajón. En el Signal Iduna Park el Borussia Dortmund derrotó en un choque trepidante al Atalanta 3 por 2. André Schürrle adelantó a los alemanes al minuto 30 pero el cuadro bergamasco dio vuelta al marcador con tantos de Josip Ilicic en las fracciones 51 y 56. El Dortmund regresó de nueva cuenta para quedarse con el triunfo con tantos al 65 y al 90 de Michi Batshuayi. Pasamos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang porque la jornada tuvo dos nuevos ganadores en el esquí alpino. En el Slalom femenino se impuso la sueca Frida Hansdott mientras que la plata fue para la suiza Wendy Holdener y el bronce para la austríaca Katharina Galhuber. En el Slalom supergigante masculino el ganador fue el austríaco Matthias Mayer mientras que el suizo Bert Fisch ganó la plata y el noruego Kjetil Jansroth el bronce. Corea del Sur ganó su segundo oro en sus Juegos Olímpicos. Sung Bin Jun ganó la prueba de esqueletón masculino completando el recorrido en 50 segundos con dos centésimas. El segundo lugar fue para el ruso Nikita Tregubov a 54 centésimas de segundo mientras que el bronce se lo quedó el británico Don Parsons. Alemania sigue al frente del medallero con nueve oros. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Benevisión. Un fuerte abrazo para todos. Feliz fin de semana.